Bueno que aquí estamos, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Y que sumamente interesante dos partes primero la de hablando del libro y luego hablando de la música que ella nunca va a dejar eso de lado. Oh, los dones no se pueden abandonar. Quiero agradecerte tu paso por el programa, estamos completamente a tu disposición y te felicito porque en todos los programas que fuiste, caíste bien la gente, le caíste bien yo no sabía que a ti te conocían tanta gente, productora que te habían contratado hace mucho aquí fueron mis managers en esta zona ¿Cómo se llama el tema que tú estás promocionando, Sasha? Eres lo mejor Gracias, gracias muchas gracias te quiero mucho y ya tú sabes que eres el padrino los libros Amén en la zona eso ponte así aquí aquí damas y caballeros la patadita de la suerte para que los libros y los nuevos tomos se sigan vendiendo suerte aquí dejamos pasando la noche con Agustín eres lo mejor con Sasha gracias 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V trailer! ¡Ven mirarlo! ¡Ven mirarlo que viene ahí! ¡Ven mirarlo que viene ahí! Que ensurré. ¡Ven mirarlo que viene ahí! ¡Gracias! ¡Gracias!